Mi nombre es Maribel Juara, tengo 18 años, es la primera sesión interactiva de líderes, agentes de cambio. En la que aprendemos, la primera apuesta era de conocernos un poco más a nosotros, la segunda apuesta era de lo muy importante de la comunicación y trabajar en equipo. La tercera sesión nos daba capacitaciones de violencia entre enamorados. La cuarta era de que puede haber agresión y también agresión mientras jugamos o no. La quinta sesión era aprendiendo matemáticas y lenguaje. En aquí hemos aprendido muchas cosas y trabajar en equipo. Y agradecer por lo que estamos aquí y nos conocemos más los niños, los jóvenes. Y muchas gracias por la capacitación o por la sesión interactiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!